Muy buenos días, apenas 45 segundos para que sean las 8 de la mañana, una hora menos en la Comunidad Canaria, las 7 en este martes 24 de abril ya de 2012. Hace una hora la jueza Mercedes Alaya ha dictado el auto mediante el cual Antonio Fernández, el que fuera consejero de empleo de la Junta de Andalucía, va a ingresar en prisión. Durante toda la noche la jueza, la magistrada, ha estado redactando ese auto mediante, como digo, el cual, a pesar de que los periódicos, la mayoría de ellos hoy hablan de la Fiscalía. Pero como digo, hace justamente una hora se ha emitido ese comunicado de prensa y se ha hecho público ese dictado, ese auto, mediante la cual, ahí están las señales horarias de las 8 de la mañana, la jueza envía a prisión a Antonio Fernández como implicado, como uno de los grandes implicados y acusados, por supuesto, e imputados dentro de toda esta trama de los eres falsos. La jueza ha ordenado el ingreso en prisión de Antonio Fernández, le ha impuesto una fianza de casi 900 millones de euros en concepto de responsabilidad civil. Una prisión comunicada, en este caso, con esa fianza de responsabilidad civil, que es la que se le impone después de cuatro días de interrogatorio y de declaraciones durante la jornada del viernes, el sábado, el domingo y ayer lunes. Cuando finalizó ayer una media de 9 a 10 horas diarias de interrogatorio, pues se encerró en su despacho dictando ese acto que, digo, se ha hecho público a las 7 de esta mañana. La Junta de Andalucía, por su parte, pues no pide o no pedía prisión para Antonio Fernández, únicamente pedía que compareciese periódicamente en los juzgados, que se le impusiese una fianza de 68 millones de euros y la retirada del pasaporte. Todo ello no es más que consecuencia de todas las investigaciones que desde hace ya algún tiempo viene realizando la Fiscalía Anticorrupción, ayudando a la jueza Mercedes Alaya, intentando esclarecer todos los hechos que rodean a estos eres falsos. Lo que hace falta es que, además de Antonio Fernández, junto con otro medio centenar de personas implicadas en todo este asunto, pues no sea más que, no es que se pretenda, naturalmente, que la gente sea imputada, sino simplemente que se esclarezcan los hechos. La malversación, el cohecho, falsedad de documento público y muchos otros delitos que se le imputan al señor Fernández, que se preguntaba ayer en su alegato final ante la magistrada y decía qué podía haber hecho yo para haber parado todo esto. Pues simplemente haberlo denunciado, señor Fernández, es la única forma. Haber dicho aquí está ocurriendo esto, esto no es normal y yo como consejero de empleo, como cargo público, pues tengo que ponerlo en conocimiento de la opinión pública, sobre todo por sus declaraciones, por ese sumario extenso y amplio sumario y sobre todo por sus declaraciones que ha realizado ante la jueza Alaya y que han dado, como digo, con ese auto de prisión comunicada sin fianza, pero sí con una fianza de responsabilidad civil, repito, impuesta por la jueza de 890 millones de euros. Es, como digo, la noticia que saltaba a los teletipos y a las agencias de noticias justamente a las 7 de la mañana. Por otra parte, hoy las bases de Izquierda Unida, sus más de 6.000 militantes, van a decidir en Analucía si finalmente que aceptan el formar gobierno con el Partido Socialista de cara a la próxima, a esta novena legislatura en el gobierno andaluz. Como saben, pues ese acuerdo para formar gobierno o al menos para el Parlamento se escenificó la pasada semana. Ahora falta conformar el nuevo gobierno andaluz. Un nuevo gobierno que, por cierto, también hay que decirlo, en funciones que están, se ha gastado 140 millones de euros en dos años, pero es dinero al fin y al cabo que no tenemos de ninguna de las maneras en modernizar de forma ofimática las oficinas de la Junta. Microordenadores, iPads y todos los elementos tecnológicos, escáneres, de todo, absolutamente de todo para modernizar esas oficinas. Un montante, un importe de 140 millones de euros. Es lo que ha decidido el señor Griñán y el nuevo Parlamento, el gobierno andaluz, en funciones, aún sin haber tomado posesión del mismo. Y como digo, pues Izquierda Unida tiene que decidir, en el día de hoy, sus militantes si aceptan o no ese pacto de gobierno. Todo indica que sí. Sobre todo porque al renunciar, señor Valderas, digo Valderas, aún al sillón a la presidencia, en este caso, si es vicepresidente, pero no presidente de la Junta de Andalucía va a obtener más poder que se va a materializar en algunas consejerías y en decenas de importantes cargos dentro del nuevo organigrama del gobierno andaluz. Veremos a ver cómo queda repartido todo eso, porque el Parlamento sí que quedó repartido, ese reparto de sillones que hicieron entre las dos formaciones políticas para quitar de medio a quien realmente ganó las elecciones, que fue el Partido Popular. Y hoy, como digo, serán los militantes, las bases del partido, según recogen sus estatutos, esa es la, los estatutos o la forma de funcionamiento interna de la coalición izquierdista, cómo lo deciden. Pero que repito, todo parece indicar que sí y que ese acuerdo de gobierno va a salir adelante. Y nuestra economía, que es la que nos trae a mal traer, es nuestro calvario de cada día. Las cosas se ponen muy, pero que muy feas. Más de 430 puntos básicos, en este caso, es a 435. Estaba justamente esta mañana, antes de la apertura de los mercados, asciende la prima de riesgo española. Y como saben, es la diferencia porcentual entre la prima de riesgo alemana y española. Los bonos, para entendernos, la compra de deuda de un país y de otro. Pues la nuestra está en 435 puntos y todo parece indicar que o se estabiliza o sube. Lo que se pretende es que baje. Pero los datos económicos indican totalmente lo contrario. Hemos entrado en la que es una nueva recesión en tres años. Si hubiera que decirlo de alguna manera, pero uno busca las palabras tempranito a esta hora de la mañana, sin intentar ni ocultar la verdad, pero maquillarla lo más posible, para que nos entendamos. Somos un 0,4% más pobres que hace 24 horas. Es lo que se ha contraído nuestra economía, que entra de nuevo, técnicamente, pero entramos de nuevo en recesión. Ante la debilidad de la productividad interna, lo que es el PIB, el Producto Interior Bruto, que es una ralentización o enfriamiento de la actividad industrial y económica de nuestro país. Todo eso provoca, evidentemente, una recesión. Y, por tanto, ahí estamos. En contra o por contra, por así decirlo, el presidente del Gobierno continúa pisando fuerte el acelerador y continúa también, a su vez, intentando tirar hacia adelante lo que es para él y para el Ejecutivo. Yo creo que para todos, no solamente para ellos, también para los españoles de nuestra economía. De intentar saber si es posible y cuanto antes mejor asomar un poquito el cuello de toda esta situación que estamos atravesando, que es delicada, que es extremadamente, diría yo, que delicada y que necesita de medidas, seas cuáles sean, para que intentar salir de aquí. Sobre todo porque hay que ahorrar dinero. Hay que ahorrar mucho dinero porque durante ocho años se ha dilapidado lo habido y lo no habido. Lo que se dice vulgarmente, todo lo que teníamos y lo que no, lo hemos tirado, se ha tirado, no lo hemos, lo han tirado material y literalmente por la ventana en medidas que no llevaban a ningún tipo ni a ninguna parte y a un camino, por supuesto, sin ningún tipo de salida que ha desembocado en esta situación. Y si no que le pregunten a Bruselas, Bruselas en el informe técnico elaborado en cuanto a la situación de los países miembros de la Unión Europea y muy concretamente de los países que están, como se suele decir, pintados o subradiados en rojo dentro de la situación económica, entre ellos el nuestro, desgraciadamente, pues España, como dice ese informe de la Comisión de Bruselas, pues su déficit es del 8,6% y no del 6, como en noviembre o en diciembre, prácticamente hace más, no hace poco más de cuatro meses, decía el gobierno saliente que iba a ser ese déficit. No pasaremos del 6, pues 2,6 más por ciento es el déficit, la desviación presupuestaria. Se desviaron más de, se desviaron, perdón, se camuflaron más de 25.000 millones de euros. Eso se ocultó, eso no se dijo que se había gastado, eso no se dijo que formaba parte de nuestro déficit. Eso se ha sabido poco tiempo después, ya en su momento también lo dijo el gobierno poco tiempo después y decía que no le cuadraba las cuentas a tenor de lo que estaba viendo e incluso en el traspaso de poderes, como recordarán todos ustedes, les decían a los que iban a entrar, aquí lo que hay es esto, aquí no hay más que esto y no les estaban contando la verdad. Esa verdad es que 25.000, 25.000 millones de euros fueron distraídos o fueron distraídos o fueron camuflados o fueron escondidos, como quieran ustedes llamarlo. No se dijeron que se debían y que formaba parte de la deuda contraída por nuestro país. De algún sitio tiene que salir el dinero y de alguna parte hay que ahorrar y recortar para que esto siga medianamente funcionable, siga funcionando al menos en lo que sea básico e imprescindible. Son las cuentas y ese informe avala las tesis del gobierno, del actual gobierno español y en esa desviación presupuestaria que se dice pronto de un 2,6%. Hoy también comienza un importante debate en el Congreso de los Diputados, el debate sobre los presupuestos generales del Estado. Se le vuelve todo en contra al Ejecutivo de Mariano Rajoy. El Partido Popular no va a tener en principio ningún tipo de apoyos por parte de ningún otro grupo parlamentario, particularmente e históricamente los catalanes, CIU, que apoyaban normalmente al gobierno, pero eso sí, a cambio de lo que podían sacar de esos presupuestos. Durán Illaida dice que las inversiones y lo previsto para Cataluña no llega ni muchísimo menos a las pretensiones que tiene el gobierno catalán y que tiene su formación política y que por tanto no van a apoyar esos presupuestos. Un total de 10 enmiendas a la totalidad está previsto que se debatan y que se han presentado, no es que está previsto que se han presentado a estos presupuestos generales del Estado. 10 enmiendas a la totalidad que quiere decir que votarán o votarían en contra de estos presupuestos que difícil, muy complicado ese debate que, como digo, hoy comienza en el Congreso de los Diputados. Y ponerle una nota al menos pues histórica o amable a este resumen rápido de la actualidad de este martes 24 del mes de abril. Y es una grandiosa, una magnífica exposición que ayer se inauguraba en el Palacio de la Diputación Provincial. 200 años de la renovación del voto a la patrona de Almonte a la Virgen del Rocío por parte de la Hermandad Matriz. Una exposición que cumple, que comemora esos 200 años con esa exposición que muestra esos 200 años y que solamente ha salido dos veces de Almonte, concretamente a los palacios en la provincia de Sevilla y a Chiclana. Y ahora con motivo del Bicentenario y metido. Digamos, incluido dentro de los actos del Bicentenario, esa exposición ha llegado a nuestra capital con algunos elementos que forman parte del ajuar de la patrona de Almonte, de la devoción a la Virgen del Rocío, que jamás han salido del entorno de Almonte, que por primera vez y por última, yo creo, vamos a poder ver en nuestra capital como es la primera corona que tuvo nuestra señora o la corona más antigua que tiene en la señora del Rocío y que data del siglo XVII. Hasta el próximo 10 de mayo estará abierta esta exposición en la sala de exposiciones, como digo, del Palacio Provincial. Merece la pena verla por cuanto desde el punto de vista histórico aporta a este Bicentenario desde 1810 al 13, 2010-2013 que está conmemorando la Hermandad Matriz de Almonte. Las 8 y 12 minutos de la mañana de este martes 24 de abril le recordamos esa noticia con la que hemos comenzado y que se producía a las 7 de la mañana y es la orden de la jueza Alaya de que ingrese en presión Antonio Fernández, ex consejero de empleo de la Junta de Andalucía, por su implicación en la trama de los llamados falsos seres. José Luis Graña en el control de sonido, cámaras y realización delante del micrófono, Guillermo Riol. Comenzamos como cada día a repasar algunos, este que no viene recogido en la mayoría de los periódicos y otros temas que forman parte de la actualidad. En el diario de Cádiz se puede leer un titular que ya es antiguo, el fiscal pide prisión para el ex consejero de empleo. La realidad y la noticia se producía a las 7 y es el auto de ingreso en prisión de Antonio Fernández. Anticorrupción ve a Antonio Fernández en el eje de un sistema diseñado para eludir controles. El responsable de empleo entre 2004 y 2008 se preguntó cómo podría yo haber evitado todo esto. Las acusaciones también piden una fianza de responsabilidad civil de 890 millones de euros. Una fotografía de portada en la que se puede leer el último barco de Navantia para Venezuela. El embajador deja la puerta abierta a una futura colaboración tecnológica. Se entrega en Puerto Real el patrullero Cariña. Con esta entrega cesa la actividad en los astilleros de Navantia y sobrevuela de nuevo la nube de la incertidumbre en cuanto a la carga de trabajo de los astilleros de la bahía de Cádiz. Detenido un narco ha sido deportista con pensión de incapacidad. Es chiclanero y se le considera el cerebro de la banda desarticulada que llevaba hachís a Bilbao. Los editores denuncian el abusivo control sobre la prensa. Clausura en Cádiz de la Asamblea de la Sociedad Interamericana. Y España entra en recesión de nuevo por la debilidad de su demanda interna. Baja el Producto Interior Bruto un 0,4%. La bolsa sufre un nuevo desplome con una bajada del IBEX del 2,76% histórico y la tasa de paro se acerca al 24% según el Banco de España. En la portada del diario La Voz el mantenimiento de las playas titula de Cádiz va a quedar paralizado a partir del 2 de mayo. Las empresas que realizan los trabajos plantean la suspensión de la actividad al no cobrar desde hace meses. La temporada alta comienza en dos semanas y el Ayuntamiento reconoce que hay dificultades. El hijo de Satán ante el juez suspendida a la vista contra Carlos Javier Rojas por la incomparecencia de un testigo. La Guardia Civil también titula la voz en portada de Sen Máscara en Chiclana a un pensionista metido a narcotraficante. Y la finca de la que se desprendió la placa de mármol en la calle Nueva ya fue multada. El Ayuntamiento gasta 52.000 euros en el coche pone multas y Venezuela quiere más barcos de Navantia pero en sus astilleros. En la portada del diario La Gaceta el titular para Europa que dice que ratifica que Zapatero mintió a España con el dato del déficit del 6%. Bruselas confirma que la cifra real alcanzó el 8,5%. El Banco de España oficializa que el país entra en recesión. Nueva jornada negra en la bolsa que pierde un 2,76. Grignan dilapida 170 millones de euros en microordenadores. Y Sarkozy a los votantes de Le Pen. Os he escuchado. García Margallo, el ministro de Asuntos Exteriores, ha dicho hacía mucho tiempo que España no tenía tanto apoyo internacional. Y Repsol que va a llevar a los tribunales a las empresas que pacten con IEPF en un país como Argentina que ya está buscando socio de otro país, de otra nacionalidad para la final de la petrolera española en otros mercados. Por tanto, se desconoce estas argucias de Argentina si se trata de una nacionalización o privatización o estatalización, como dice doña Cristina Fernández, o si realmente ha sido quitársela a España para buscar un socio que aporte más dinero. En la portada del diario La Razón, el PSOE sí mintió en la cifra del déficit. Bruselas certifica que el déficit fue del 8,5% en 2011 y no del 6%, como dijo el gobierno socialista en el traspaso de poderes. España retrocede, Rajoy Azalera titula, la economía entra en recesión con una caída del 0,4% del PIB en el primer trimestre del año y el paro alcanzará el 24%. El presidente ratificará esta semana en Bruselas su compromiso con el objetivo de déficit y con las reformas que se están llevando a cabo. Y el pánico vuelve a los mercados, titula La Razón. La posibilidad del cambio en Francia y la caída del ejecutivo holandés hunden las bolsas y disparan la prima. Arthur Mas amenaza con convocar elecciones si el gobierno interviene Cataluña. Y los inmigrantes sin papeles no tendrán sanidad gratuita a partir del 31 de agosto. Teddy Bautista se reúne en Sevilla con varios candidatos para usarlos de tapadera. En la portada del diario El Mundo, petición de cárcel para el consejero andaluz nacido para el ERE. La noticia, como digo, no ha dado tiempo porque el cierre de los periódicos es bastante antes, es que la jueza Mercedes Alaya ha dictado a las 7 de la mañana el auto de prisión contra Antonio Fernández. La Junta no se adhiera a la solicitud del fiscal que reclama una fianza de 890 millones para el exconsejero de empleo. En contra, pues pide una fianza de 68 millones que no ingrese en prisión y la retirada del pasaporte. Eso al menos es lo que pedía. Pero Antonio Fernández va a ingresar en prisión por orden de la magistrada. Izquierda Unida sigue la estela del partido andalucista y también pide la consejería de turismo en el gobierno andaluz. El PSOE pide echarse a la calle cuando la Unión Europea acredita su engaño. Valenciano llama a las familias a defenderse contra los recortes, mientras que Bruselas confirma un déficit oculto de 25.000 millones de euros. Tendrían que dar muchas explicaciones el anterior gobierno y particularmente Rubalcaba, que está jugando a dos barajas y está caminando por un desfiladero bastante peligroso políticamente para él, sobre todo porque está haciendo todo lo contrario que dijo que iba a hacer y sobre todo porque él formaba parte del anterior ejecutivo que mintió, engañó y ocultó más de 25.000 millones de euros que formaban parte de ese importante déficit de las cuentas públicas españolas. La trama Gürtel también untó al Partido Popular Balear con bolsos de lujo y los mercados responden a la victoria de Hollande con europánico, desarticulada una red liderada por un narcotraficante con derecho a una pensión. Y por último, en la portada del diario El País, España se adentra en la segunda recesión de los últimos tres años. El retroceso de la economía, dice El País, se agudiza trimestre tras trimestre. Eurostat certifica que el déficit público de 2011 llegó al 8,5% y no al 6%, como en su momento dijo el anterior gobierno que lideraba Rodríguez Zapatero al traspasar los poderes al gobierno de Mariano Rajoy. Por tanto, mintieron y ocultaron 25.000 millones de euros. 150.000 personas se quedarán sin tarjeta sanitaria en dos años. Excluir a inmigrantes irregulares implica riesgos sanitarios, mejorar el cobro a los turistas, la gran asenatura pendiente. Le Pen promueve la derrota de Sarkozy para liderar la derecha y anticorrupción, dice El País en portada, pide cárcel para el exconsejero de Losere, que ha ingresado, como saben, noticia que se producía, lo recuerdo, a las 7 de la mañana. Y el peso llama a movilizarse en la calle contra los recortes de Rajoy. Eso es lo que le queda por hacer al partido en la oposición y es alentar y calentar a la gente contra algo de lo que el Ejecutivo actual no tiene ningún tipo de responsabilidad ni culpa porque, por supuesto, de gobernar, eso es evidente, pero está arrastrando una herencia de un déficit que se le ocultó, del que se le mintió, del que se le dijo que no sobrepasaba el 6 y además lo dijeron ante Bruselas y ahora se ha descubierto que según ese informe de Bruselas de la Unión Europea ese déficit alcanza el 8,5% ya certificado, por tanto, se ocultó y se mintió en torno a que había 25.000 millones de euros más de déficit que se ocultaron y que también se mintió en esos datos. Así están las cosas, 8 de la mañana, 20 minutos, información que como cada día vamos a complementar con la previsión del tiempo. En 2012 vuelven los grandes veleros a nuestra ciudad. Del 26 al 29 de julio Cádiz volverá a ser escenario de una gran regata como ya lo fueran el 92, el 2000 y el 2006. Vive el 12, Ayuntamiento de Cádiz. Para hoy se espera en la Bahía de Cádiz estabilidad durante toda la jornada, aunque con alguna bruma matinal a primeras horas. Roda va a marcar los valores extremos en cuanto a temperaturas, oscilando entre los 20 grados de máxima y los 12 grados de mínima que han tenido. Vientos que serán del oeste moderados en el litoral. En la provincia habrá cielos poco nubosos o despejados con nieblas a primeras horas del día en el interior. Temperaturas sin cambios, salvo un ligero descenso de las máximas en el interior que van a alternar entre los 21 grados de máxima en Jerez y los 8 grados de mínima que ha tenido esta madrugada Olvera. Vientos que serán del oeste, flojos a moderados en el interior con intervalos de fuerte en el área del estrecho. En Andalucía está previsto un tiempo despejado en toda la región con brumas matinales en el interior oriental. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas, el ligero descenso en el interior y sin cambios en el litoral que van a oscilar entre los 28 grados de máxima en Málaga y los 7 grados de mínima en Granada. Vientos del oeste flojos con intervalos de moderados en zonas altas. En el interior, del noroeste moderado en el litoral atlántico y del oeste moderados a fuertes en el Mediterráneo. A esta hora tenemos en Cádiz una temperatura de 14 grados. A continuación, como cada día, las tablas de oleajes y marías. En 2012, celebraremos el 200 aniversario de la primera Constitución Española aprobada en Cádiz. Una Constitución que supuso un antes y un después en nuestro país y en Iberoamérica. En 2012, seremos sede de importantes eventos políticos, culturales, académicos y sociales. Cádiz 2012, el sueño de todo un país. Ayuntamiento de Cádiz. Ocho de la mañana, 23 minutos. Vamos a repasar ahora algunas noticias, como siempre hacemos, que forman parte de la actualidad de estas últimas horas. Andalucía es la comunidad que menos ha invertido en educación. Eso lo El Gobierno andaluz es el que menos ha invertido en educación en España, según Javier Arenas. El presidente del PP en Andalucía ha asegurado en Cádiz que no está dispuesto a admitir ni lecciones ni reproches en materia de educación o sanidad de aquellos que, en sus palabras, han quebrado el estado del bienestar. De esta forma ha respondido el dirigente popular a las acusaciones del PSOE e Izquierda Unida sobre el recurso del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional al proceso de oposiciones de educación. Javier Arenas ha recordado que los socialistas prometieron 15.000 nuevos profesores y faltan 6.000 en una comunidad en la que, señala, después de 30 años de gobierno del PSOE, se sufre el mayor coeficiente de fracaso escolar. Porque los que han gobernado ocho años en España y 30 años en Andalucía nos han dejado quebrada la economía y las cuentas públicas. Y nos han dejado un récord de paro y un récord de abuso. Que los mismos que han dejado quebrado el estado de bienestar son los que están intentando incendiar la calle. Son los que hoy están boicoteando las soluciones. Javier Arenas ha apuntado que el Gobierno andaluz tiene 777.000 facturas reconocidas pendientes de abonar, por ahora, de las que 770.000 son sanitarias. Cifró, además, en 6.000 millones de euros los recortes sociales realizados por el PSOE en Sanidad, Educación y Dependencia y en 7.000 los correspondientes a Inversión Pública. Añade el presidente de los populares andaluces que, además, los socialistas ahora plantean otro recorte de 2.600 millones de euros, achacándoselo a Mariano Rajoy. Ahora, ¿tiene usted que explicar los recortes de 2.600 millones? ¿De dónde son? Hay una parte muy importante que le toca a los ayuntamientos, en políticas sociales. Pero, claro, como son los recortes, ninguno de los dos que firman el acuerdo quiere ese debate. Y dicen, bueno, Rajoy, hay que buscarlo en los presupuestos, contarlo, no lo cuentan. El dirigente popular anunció que su partido propondrá en el Parlamento andaluz la creación de un fondo de emergencia social que se nutra con lo que se vaya recuperando de los ERE. Sobre este caso de los expedientes de regulación de empleo irregulares en el que está imputado el ex consejero Antonio Fernández, Javier Arenas ha subrayado cómo se está demostrando que este proceder era práctica habitual que se había institucionalizado. La farsa se ha terminado y sabemos que era una práctica institucional conocida y organizada por todo el gobierno. De lo que se trata es de que se permita que se creen comisiones de investigación sin apoyo de la mayoría absoluta. Javier Arenas reiteró su propuesta por una política con protagonismo para los ayuntamientos y la creación de una conferencia de alcaldes andaluces, criticando lo que calificó como una estrategia antimunicipalista del PSOE, junto con el intento de expulsar a los alcaldes del Parlamento andaluz. Que aclaren cuanto antes si en ese acuerdo tan ideológico, sillón, 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 está también el sillón de la fanga. Este partido ganó las elecciones municipales, gobierna desde los ayuntamientos para la inmensa mayoría de los andaluces, la situación de emergencia social en la que vivimos en Andalucía. Con cientos de miles de familias que no tienen ingresos, obliga a un papel muy importante de los ayuntamientos. El máximo responsable del Partido Popular en la comunidad autónoma realizaba estas declaraciones el fin de semana en Cádiz, durante la celebración del Consejo de Alcaldes del PP andaluz, que presidía en el Palacio de Congresos de la capital gaditana. Encuentro internacional cambiamos de asunto estos días que ha tenido en Cádiz, como motivo de la Asamblea de la Sociedad Interamericana de la Prensa. Unos 300 delegados debatieron sobre la crisis al futuro de la profesión a través de las nuevas tecnologías y las dificultades para el ejercicio del periodismo en muchos países de América Latina. 6.000 empleos perdidos entre los profesionales de la prensa, reducción de salarios, caída de los ingresos publicitarios en un 20% sobre el 20% del año anterior. La precariedad se ha instalado en el periodismo y los medios de comunicación descartan el papel sin haber desarrollado lo suficiente las nuevas tecnologías. Es el panorama que radiografiaba la presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la FAPE, durante el acto oficial de inauguración este fin de semana de la Asamblea Interamericana de Periodistas en el Palacio de Congresos de Cádiz. Elsa González subrayaba, sin embargo, que cada vez hay más gente interesada por la información y sin periodistas no hay periodismo. Nuestra meta se halla en el mensaje que estamos difundiendo con motivo del Día Internacional de la Libertad de Prensa es el próximo 3 de mayo. El lema es este, sin periodistas no hay periodismo ni democracia. Solo los periodistas y los medios profesionales se responsabilizan de la información. El periodista destaca con criterio lo sustancial, sitúa los hechos, consulta fuentes, observa para entender la realidad y lo cuenta todo con profesionalidad. El presidente de la Sociedad Interamericana de Periodismo, Milton Coleman, conducía el acto inaugural en el que participaron el consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía, Francisco Menacho, y la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez. Durante la sesión especial, atención a la difícil labor de los profesionales en muchos países de Iberoamérica, donde son represaliados e incluso pierden la vida en el desempeño de su función. Desde la última vez que nos reunimos en Lima, tres periodistas han sido asesinados en la línea de fuego por el complemento de su trabajo. Es importante entender que la SIP puede y debe ser importante por fuera de América Latina para lograr ejercer una mayor influencia dentro de América Latina. Nuestro admirado Rida Kapusinki aseguraba que todo periodista es un historiador y estoy convencido de que la intrópida historia de los días presentes merece la pena contarla. Frente a la intolerancia, la corrupción, el chantaje, la amenaza o el intento de soborno, como diría Gabriel García Márquez, ante la duda, siempre perdimos. No nos debemos de olvidar que hay millones de personas que para ayudar a sus países a salir adelante, para colaborar eficazmente en la igualdad, en la justicia y en la libertad, necesitan tener una información plural, aquello que les tiene que llegar a los ciudadanos para tener opinión libre, opinión propia y decidir sobre su presente y sobre su futuro. El Palacio de Congresos de Cádiz acoge desde el viernes debates y ponencias de representantes de la prensa de ambos lados del Atlántico que analizan la situación de la profesión en cada uno de los países. Entre ellos, el periodista, historiador, ensayista y editor mexicano Enrique Krause, que ha recibido reconocimiento y homenaje con el Gran Premio Chapultepec a la libertad de expresión. El premiado hablaba de los problemas de los periodistas en su país contra el poder de las mafias del narcotráfico y apuntaba recetas para la salida de la crisis en España, retomando la creatividad. En qué medida era real y en qué medida era ficticio ese bienestar que se vivía. Es como en esas familias que de pronto gastan más de lo que tienen. Y entonces tiene que venir un ajuste. Yo me doy cuenta que son palabras fáciles, que los ajustes son muy dolorosos, que el paro es gravísimo, que la falta de perspectiva y de horizonte para la juventud es terrible. Pero lo único que quiero transmitir es que no se puede esperar todo del Estado. Y tenemos que salir de ese concepto y retomar la creatividad. Unos 300 delegados y miembros del Consejo Ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa han participado en las distintas sesiones de trabajo y puestas en común, convocados por la Asociación de la Prensa de Cádiz y el Consorcio para la Conmemoración del Bicentenario, una reunión internacional que se enmarca también dentro de la programación de actos, con motivo de los 200 años de la Constitución gaditana del 12. Cambiamos de asunto. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cádiz ha presentado sus propuestas que va a elevar a pleno del próximo lunes, día 30. La portavoz del Partido Socialista, Marta Meléndez, acompañada por parte del Grupo Municipal, ha presentado tres de las propuestas que se alzarán al pleno el próximo 30 de abril. Meléndez ha criticado de nuevo la instalación de las pantallas LED y su posible ampliación según sus estimaciones. Ha asegurado que no reportan beneficios a la ciudad ni a los ciudadanos y ha recordado la apertura de expedientes sancionadores a dos de las vallas. Si estamos en la lucha del respeto al patrimonio histórico-artístico que existe en nuestra ciudad, si estamos en la lucha de poner en alza todos los valores patrimoniales que tiene en nuestra ciudad, la verdad es que no cabe conclusión positiva a tener esas pantallas LED en medio de nuestro casco histórico o en lugares donde aproximadamente por 5 centímetros no están desaconsejadas por la Comisión Local de Patrimonio y eso también lo saben ustedes. El equipo de gobierno sostiene en este caso que el acto de la Junta es puramente político y que las pantallas en este caso están dentro del circuito urbano de la ciudad. Argumentan que nunca se han sancionado los MUPIs de carácter privado distribuidos por el Paseo Marítimo y otras zonas del perímetro de la ciudad. Por otra parte, Marta Melendez ha adelantado que en el próximo Pleno pedirá que el Ayuntamiento vele por la neutralidad en la radiotelevisión municipal, aludiendo a un informe del Consejo Audiovisual de Andalucía de 2007 que ha derivado en un proceso judicial. El Grupo Socialista planteará además otras propuestas en el Salón de Plenos relativas a las medidas económicas del gobierno, entre ellas la necesidad de incrementar las partidas presupuestarias destinadas a la provincia gaditana. Desde Cádiz nos vamos hasta San Fernando porque se intenta solucionar el problema del tranvía en la ciudad. El Teniente de Alcalde de Desarrollo de la Ciudad, Ángel Martínez, ha celebrado una reunión de urgencia para abordar el estado de las obras del tranvía con el objeto de demandar el cumplimiento de todas las actuaciones proyectadas por la promotora del mismo, la Junta de Andalucía. En este sentido, el Edil Popular mencionó las mejoras que iban a experimentar las calles perpendiculares a la principal vía de la localidad, uno de los beneficios que introdujo la Junta de Andalucía para convencer sobre lo positivo de este proyecto y que finalmente parece no estar dispuesta a ejecutar. Normalmente las obras son para mejorar, no para empeorar. Y esa es la actitud del alcalde que nuevamente le hemos manifestado a los representantes de la Junta y que lógicamente también volveremos a ir llevando y llegaremos hasta donde haga falta. Este ayuntamiento no va a dejar la situación como está. Además de estos problemas, también se abordó la mala situación del mobiliario urbano colocado en el trazado del tranvía y cuyo deterioro es palpable. También en San Fernando se han llevado a cabo unas jornadas para el empleo. El Centro de Congresos Cortes de la Real Isla de León ha acogido las jornadas universitaria Diseña tu propio empleo, organizadas por el Ayuntamiento de San Fernando, a través de la Delegación Municipal de Fomento y Empleo y el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de la Junta de Andalucía. Diversas ponencias han puesto de relieve la importancia de la figura del emprendedor en estos tiempos de crisis, como una variable básica del crecimiento para salir de la recesión económica. En este contexto económico que vivimos, donde la empleabilidad encuentra constantes obstáculos para llevarse a cabo, creemos que fomentar el autoempleo y la cultura emprendedora es uno de los principios fundamentales que tenemos que seguir. Entre los temas que se han tratado ha sido la presentación de los servicios que ofrece Andalucía Emprende Función Pública Andaluza a través del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de la Junta de Andalucía y la intervención de la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Cádiz. Un apunte en materia deportiva, el pasado domingo pudimos vivir lo que fue la 26ª edición de la Media Maratón Bahía de Cádiz. La presencia de unos 1.200 participantes e inscritos dejó bien patente la buena salud con la que cuenta la Media Maratón Bahía de Cádiz, también conocida como Carrera de las Libertades y que el fin de semana vivió su edición número 26. La buena climatología reinante contribuyó sin duda a dar realce a un evento deportivo que además estrenaba un novedoso recorrido que partió del estadio iberoamericano de Bahía Sur en San Fernando para concluir en la Plaza San Juan de Dios de la capital gaditana. Una vez allí, las autoridades entregaron los galardones tras los 21 kilómetros por un recorrido urbano por ambas ciudades y el paso por la autovía. La guinda la puso la ausencia de incidentes dignos de reseñar, más allá del habitual trabajo del coche escoba, gracias igualmente a la labor desarrollada tanto por la organización como por los cuerpos de seguridad y restantes colaboradores. En cuanto a los resultados, el primer premio en la categoría masculina fue para el asidonense Carlos Cepero, mientras que en Féminas el triunfo recayó en la isleña Raquel López, que logró revalidar de esta forma el éxito tenido el pasado año. Terminamos este repaso por la actualidad hablándoles de la celebración en el día de ayer y lo que va todavía a venir en cuanto a actos del Día del Libro. Érase una vez un mundo lleno de aventuras y de mundos por descubrir. Érase una vez los libros. Hoy, 23 de abril, se celebra el Día Internacional del Libro en una época marcada por las nuevas tecnologías. Los índices de lectura parecen estar sufriendo su particular crisis, pero a pesar de ello, las instituciones continúan incentivando la lectura durante todo el año, no sólo en este marcado día. Nosotros que trabajamos con el libro todos los días, nos gusta celebrarlo todos los días, pero bueno, hay un día así que parece que tiene que ser más especial, que salen los libros a la calle, que se divulga mucho más el tema del libro, y bueno, que no está mal, pero que nosotros le ponemos hincapié al libro todos los días. La Biblioteca Provincial ha celebrado el día con los más pequeños con una jornada de cuentacuentos, como ya se viene realizando los sábados por la mañana. Por la tarde, le tocará el turno a los adultos, que recogen el testigo con una lectura de los poemas de Moreno Villar, figura que se homenajea en esta celebración. Los niños pequeños son muy fáciles, porque ellos son como esponja, y cualquier trabajo que se haya con ellos, y yo creo que ahora se está trabajando mucho el tema de la dinamización, tiene resultados. Hay una edad más difícil, que suele ser la adolescencia, que esa es la edad más complicada. Es la edad que cuesta más trabajo, y bueno, hay que intentar seguir luchando con ello, y aunar esfuerzo con las nuevas tecnologías. En las bibliotecas municipales también se suceden las visitas escolares. Y en el Reina Sofía se ha previsto la entrega de los premios del concurso de relatos, Diario de Cádiz, y la lectura de Mi libro favorito. Hay que recordar que durante estas semanas, la Biblioteca de Estranmuros ha acogido una muestra sobre Hans Christian Andersen, cedida por el Museo Danés sobre el escritor, que recopilaba su vida y su obra. Un día, el de San Jorge, marcado por la literatura, que pretende ser un incentivo para regalar y leer más libros. Un hobby que no tiene edades ni límites para su disfrute. Leer algo fundamental para la libertad y el conocimiento del hombre. Ayer, Día del Libro, que va a derivar en las ferias del libro, que se celebran en muchos lugares de España, que también comenzará en unos días, donde los editores y también autores expondrán sus obras. Lean, si tienen un ratito de lugar, lean un poquito. Estamos a 20 minutos de las 9, una breve pausa, dos minutos y comenzamos.